Dios te bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una petición también que me han hecho de una alabanza titulada Te daré alabanza y honor por Marcos Witt en el álbum El Volverá. Así que te voy a estar compartiendo los acordes bases para que tú también aprendas a tocar esta alabanza. Sin antes recordarte que si aún no te has suscrito que lo hagas, activa la campanita para que tú recibas las notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Así que sin más decir, esta alabanza va en Fa sostenido menor. ¡Comenzamos! Tu sangre me reunió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Mi amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza, doctor, poder y gloria Al poder de Dios, al león de Judá Al único digno de morirá Jesucristo mi rey, mi señor Tu sangre me reunió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y amor, poder y gloria Al único digno de Dios, al león de Judá Al único digno de morirá Jesucristo mi rey, mi señor Al anciano de Dios, al león de Dios, al león de Judá Al único digno de morirá, Jesucristo mi rey, mi señor Anciano de Dios, al león 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 de Dios Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León del Judá, al único digno de voluntad, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León del Judá, al único digno de voluntad, Jesucristo mi Rey y Señor. Te daré el alabanza y honor, te daré el alabanza y honor, Jesucristo mi Rey y Señor. Bueno, los acordes, esta la avanzaba en Fa sostenido menor séptima, que sería aquí Fa sostenido menor y su séptima, dos semitonos para abajo, pero vamos a poner esta, su octava, que sería aquí arriba, vamos a tocar esta inversión, y luego Do menor, Do mayor, perdón, Do sostenido mayor séptima, que sería aquí, y su séptima que es aquí, vamos a tocar esta inversión, aquí, esta se va a mover para que va, entonces sería así, para que se nos haga más fácil tocar los acordes, sería Fa menor séptima, Do mayor séptima, Do sostenido mayor séptima, ¿ok? Fa sostenido menor séptima, Do sostenido mayor séptima, esas son las acordes que lleva en la introducción, entonces va, dos tiempos aquí, luego regresamos otra vez, Do menor, Do mayor sostenido mayor séptima, y luego Fa sostenido menor séptima, ahí empieza la estrofa, tu sangre me redimió, para darme la luz, La y la paz, tu vida se derramó, es aquí va Re, y luego Fa sostenido, por mi maldad se entregó, este Mi sus cuatro, a Mi, la misma secuencia, tu amor incondicional, me abrazó con dolor, y la pasión, Re, mi vida te ofreceré, Fa sostenido mayor séptima, mi cantaré, Mi sus cuatro, a Mi, vamos al coro, alabanza y honor, La, son Fa sostenido menor séptima, a La, alabanza y honor, poder, Re y gloria, Mi, la misma secuencia, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra a mí, Jesucristo mi Rey, Fa sostenido menor séptima, Mi Señor, Luego vuelve a hacer la intro otra vez, un puente, Fa sostenido menor séptima, Do sostenido mayor séptima, y luego otra vez, Fa sostenido menor séptima, Tu sangre nos redimió, para darnos la luz, y la paz, Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó, Luego sé, Tu amor incondicional, Me abrazó con dolor, y pasión, Mi vida te ofreceré, Mi canto levantaré, alabanza, alabanza y honor, Poder y gloria, al Cordero de Dios, Y el coro otra vez, Al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor, Ahí lo vuelve a repetir otra vez, Luego vamos a la otra parte que dice, Anciano de días, te quiero exaltar, Postrado te quiero adorar, Luego va el solo de la guitarra, la misma secuencia, Luego se repite otra vez el coro, Alabanza y honor, Poder y gloria, Al León de Judá, Poderio de Dios, al León de Judá, Al único digno de honra, Jesucristo, Jesucristo mi Rey y Señor, Luego aquí yo solo me quedo así, Te daré alabanza y honor, Te daré alabanza y honor, Te daré alabanza y honor, y luego hacia el final espero sea de bendición